Google Jamboard, la aplicación de la que voy a hablar a lo largo de este vídeo, es una herramienta muy sencilla de Google que permite la generación a través de esta sencilla interfaz de pizarras virtuales. Para iniciar sesión con Jamboard y poder empezar a generar pizarras virtuales, tan solamente tengo que pulsar sobre el botón con el menú de aplicaciones y localizar la aplicación correspondiente. En esta interfaz que me acaba de aparecer estarán contenidas las distintas pizarras virtuales que vaya generando. Para empezar una, tan solamente tengo que pulsar sobre el botón que aparece en la parte inferior de la derecha con un más. Como ocurre con otras aplicaciones de Google, también es posible generar pizarras virtuales a través de Google Drive, para lo cual es necesario pulsar sobre el botón nuevo. Esta opción se encuentra en más, en último lugar. Asimismo, en una videollamada a través de Google Meet, también es posible utilizar las pizarras virtuales de Jamboard, para lo cual tendremos que pulsar sobre el botón de menú y seleccionar la opción pizarra, lo que nos permite generar una nueva o utilizar una preexistente. Una vez nos disponemos a editar nuestra primera pizarra virtual, tenemos que conocer que este apartado que estoy indicando ahora mismo con el ratón, es el apartado en el que podremos señalar cuál es el nombre que le queremos asignar a nuestra pizarra. En el botón establecer fondo, puedo sustituir el blanco por uno de los fondos que aparecen recogidos aquí, o incluso puedo subir uno propio. Sin embargo, las principales herramientas para editar nuestra pizarra virtual se encuentran en la barra vertical de la izquierda, entre las que se incluye la posibilidad de agregar o añadir una imagen. Con el primero de los botones que aparece en el menú de herramientas de la izquierda, podemos añadir o sobreimprimir información, símbolos, trazos en nuestra pizarra. Esta información se puede eliminar seleccionando la opción del borrador. O siempre se puede utilizar en cualquier caso el botón deshacer que aparece en la parte superior de la derecha. Para añadir información textual se pueden agregar cuadros de texto. E incluso también se dispone de notas adhesivas. Por su parte, el botón con forma de círculo permite incluir círculos, lógicamente, pero también otras formas. Estas formas se pueden editar con los botones que aparecen en la parte superior de la derecha. La última de las herramientas permite emplear un puntero en nuestra pizarra virtual. Incluso, si mantenemos pulsado el botón izquierdo, dibuja un trazo que se queda fijo, que se mantiene en la pantalla durante unos segundos. Finalmente, el último botón que nos resta por explicar, aquel que tiene forma de puntero o cursor, nos permite simplemente seleccionar algunos de los elementos previamente incluidos en nuestra pizarra virtual, de tal manera que podamos editarlos de nuevo. En nuestra pizarra virtual podemos añadir tantas pantallas como deseemos, para lo cual tenemos que pulsar sobre este botón de la parte superior de la interfaz y pulsar a continuación sobre más a izquierda o derecha para añadir esa pantalla. Asimismo, una vez hemos terminado la edición de nuestra pizarra virtual, pulsando sobre el botón de menú que aparece en la parte superior de la derecha, podemos descargar la pizarra en formato PDF o descargarla en formato imagen, obteniendo tantos archivos como pantallas o pizarras distintas tengamos. Por su parte, y en último lugar, no me resisto a comentar que, como en otras aplicaciones de Google, si pulsamos sobre el botón compartir, que aparece en la parte superior de la derecha también, podemos permitir que otra persona pueda editar de forma colaborativa con nosotros nuestro documento o nuestra pizarra virtual. Gracias por ver el video.